Si, ¿esta bien podría ponerle? Si, gracias, si gracias. ¡Ya! ¡Pues bien! Podría ponerse de arriba, por favor Por favor ¡Ahhh! ¿Qué piensas podría ponerle ahí arriba? No, se lo pones. ¡Ahhh! ¿No podría ponerle? Sí. Por favor, gracias, disculpen. ¡Ahhh! 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 ¡No, no! ¡Ahhh! 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 La mira cada día más cerca de usted